Hola, ¿qué tal amigos de VerTV Noticias? Vamos a conversar con Israel Camero, el ex historiador y analista político, un tema importante que es la militarización del país. Venezuela va hacia una militarización tomando en cuenta de que la mayoría de los cargos dentro del gabinete, gobernadores y diputados son militares en este gobierno. Venezuela no va camino a la militarización, Venezuela es un gobierno militar y la sociedad venezolana ha sido militarizada. Y a estas alturas de la vida el presidente Nicolás Maduro es simplemente la mampara de una estructura militar de gobierno que controla tanto los flujos legales como los flujos ilegales en materia económica. Esa es una estructura que se ha venido montando desde el año 99 porque de por sí el proyecto chavista fue en su origen, en su génesis, producto de una secta militar. El juramento del Saman de Güere, toda la estructura, la creación de una logia militar alrededor del movimiento bolivariano revolucionario 200, te planteaba de por sí ya era la expresión de un militarismo. A partir del año 99 eso va avanzando y eso coincide también o se articula con diversos grupos de izquierda, los naufragios ideológicos de muchos sectores de izquierda que tratan de acoplarse dentro de una estructura y dentro de un proyecto que era desde un primer momento un proyecto fundamentalmente militarista y militarizado. Desde el año 99 en adelante, desde que se destruyen los programas sociales previos y se crea el Fondo Único Social que se le va a entregar a un militar, se crea el Plan Bolívar 2000 que se le va a entregar a otro militar, se convierten a las guarniciones militares en las administradores de los primeros programas sociales del gobierno, después los cambios en la Ley de Seguridad y Defensa y los cambios en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada que va a permitir, entre otras cosas, la creación de zonas de seguridad en las cuales los civiles no podemos hacer manifestaciones libremente porque hay un control militar que se ha elevado hasta ocupar el 30% del territorio nacional que son ahora zonas de seguridad. Se han creado nuevas milicias, nuevas reservas y por otro lado esa reserva, ahora militarizada, ha sido expresión también de una progresiva militarización de toda la sociedad. ¿Qué puede significar eso para nosotros los civiles? Que gobierne un, que esté un gobierno militar al mando de un país que debería estar acostumbrado a que la democracia está gobernada por civiles. Efectivamente, la República ha tenido, en toda la historia de la República ha habido una lucha efectivamente entre una cultura autoritaria, una cultura caudillista cuya última expresión en el siglo XX fue la cultura militarista y la cultura democrática, la cultura republicana. Eso ha sido una lucha larga, desde la construcción misma de la República con la aparición de los caudillismos. En el siglo XX es que aparecen, por un lado, los partidos políticos modernos que es la organización de los sectores civiles para la construcción de un proyecto de poder democrático y, por otro lado, la institución militar moderna, que es la otra institución que compite a lo largo del siglo XX, no solo en Venezuela, sino también en América Latina, emerge al mismo tiempo la política democrática con la política del militarismo moderno. Esa ha sido una lucha que a lo largo de todo el siglo XX se dio y que en el caso venezolano vimos expresiones muy claras también durante el militarismo de Pérez Jiménez. Que era la dictadura de una institución militar. Y fíjense incluso que Hugo Chávez era un admirador de Pérez Jiménez que en las primeras manifestaciones públicas de tipo militar-civil llegó a vestirse con el uniforme número uno, que era el uniforme de gala militar que solo lo había usado previamente Pérez Jiménez, el uniforme de comandante jefe, pero de gala. Ahí había un guiño, tanto el sector perejimenista, dentro del cual había un sector dentro del chavismo minoritario, pero en el cual el nuevo presidente de la República, Hugo Chávez, sentía admiración y proclamaba admiración no solo a Pérez Jiménez, sino a todo líder militar. Entonces hay también una narrativa, un discurso que ensalza los valores militares, que son valores autoritarios, de disciplina, de coerción, de sumisión, frente a los valores democráticos, que es esta deliberación, que es el debate, que es la discusión, que es la posibilidad de decir y la capacidad para decir lo que estoy pensando, incluso y sobre todo frente al poder. Para cerrar rápidamente, ¿cuál es la función que tiene la institución militar? ¿Están capacitados los militares para gobernar un país? De ninguna manera. De hecho, no solo que no están capacitados, sino que el gobierno de un país es algo que debe estar en manos directamente de la sociedad, de los sectores civiles, no en manos de los sectores armados. Sectores armados deben estar dedicados exclusivamente a la defensa, ni siquiera, ni siquiera, escúchese bien, al problema de orden público interno, que es una cosa a la que nos hemos acostumbrado acá, hasta el punto que cuando fue aprobada la resolución 8610, todo el mundo habló del arma letal y del uso de fuerza letal contra los manifestantes, pero nadie habló de que era el Ministerio de la Defensa el que legitimaba su poder de controlar orden interno frente al sector civil, la policía, que es la que debe garantizar orden público. Eso es otra expresión más del militarismo y de la militarización de toda la sociedad. Muchísimas gracias a Israel Camero. No olvides revisar todas las informaciones completas en vertevenoticias.com.